Saludos amigos, muy bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados de 13 en salida. Hoy vamos a hablar de cientos de voluntarios que hacen posible, con su ayuda desinteresada, el trabajo en ayuda a la iglesia necesitada. ¿No es así, Josué Villalón? Así es Raquel, son cientos en España, pero miles en todo el mundo. Hablaremos hoy de su labor y también les traemos una preciosa iniciativa para vivir este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar, ¿verdad, Glaisis? Así es, Josué, se llama Vidas llenas de luz y enseguida les contamos de qué se trata. Además, les traemos la historia de Santos, un refugiado de Sudán del Sur que vive en un asentamiento en Uganda, pero que no pierde la esperanza y dedica su tiempo a ayudar a los niños soldados a salir adelante gracias a la fe. Gracias, Glais Carbonell. Todo esto y mucho más, unas historias apasionantes les espera aquí, en el programa que ayuda a la iglesia, necesita de trae cada semana perseguidos, pero no olvidados de 13 en salida. Arrancamos, amigos. Arrancamos, amigos. ¡Gracias por ver el video! Queremos presentarles hoy y mostrarles la gran labor que realizan estas personas de manera desinteresadamente. Y sí que es un trabajo, ayuda a la Iglesia necesitada no podría seguir adelante. Y nos acompaña para ello en este día de hoy, en este programa, Laura Guerrero, que es la responsable del Departamento del Voluntariado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y Pablo Rivero, que es voluntario de Zaragoza en España. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Este es vuestro programa. Hoy se lo vamos a dedicar a este trabajo desinteresado que, como estamos contando, realizan cientos de voluntarios en esta semana, en el que todos estamos muy pendientes del gran trabajo que hacen en las organizaciones, en instituciones, en fundaciones, como la nuestra, personas de manera desinteresadamente. Laura, ¿qué significa para Ayuda a la Iglesia Necesitada en los Voluntarios, como este puente de caridad entre los cristianos perseguidos y la fundación? Bueno, pues significa todo, porque son los que hacen posible que estemos en más de 30 diócesis de toda España. Abarcamos todo el mapa. Estamos presentes en prácticamente todas las comunidades autónomas, del norte, sur, islas, incluso islas canarias, en Tenerife. Nos falta alguna parte, Baleares, nos falta presencia en Murcia, pero estamos presentes en todos. Por ejemplo, en Andalucía, estamos presentes en casi todas las diócesis. Es una barbaridad. También en Aragón, que aquí tenemos a Pablo. Ahora hablaremos con Pablo. En Cataluña, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, Galicia. Tenemos un equipo más pequeñito presente en Vigo, pero es una maravilla. Dios de sana, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha empezado de manera creciente en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? Sí, sí, sí. Que la gente se enamora de Ayuda a la Iglesia Necesitada y contacta con el departamento, con tu departamento de voluntariado, y empiezan a ponerse en contacto con nosotros para colaborar, dando su tiempo, ¿no? Ellos lo buscan. No tenemos ni que salir a por ellos. Ellos lo buscan, lo sienten, se fían de personas que se lo han contado y que lo han escuchado en algún testimonio, en alguna parroquia, y bueno, pues se ponen en contacto con nosotros porque saben, tienen la certeza de que es una asociación de la Iglesia, a servicio además de la Iglesia Universal, una fundación pontificia, y además buscan ese carisma pastoral que nos hace diferentes. Ahora hablaremos del trabajo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pablo, ¿cómo conociste Ayuda a la Iglesia Necesitada y en qué momento dijiste, voy a dedicar mi tiempo? Pues conocí Ayuda a la Iglesia Necesitada hace relativamente pocos años, pero cuando dije, hombre, a esa gente hay que echarles una mano, fue el año pasado, en el 2019, cuando un grupo de voluntarios presentaron en Zaragoza el informe de libertad religiosa del 2018, que como no, al final pues animaron. Y si alguien quiere, pues puede hacerse voluntario, echaros a mano porque hace falta y demás. Y dije, bueno, pues cuando pueda, pues hay que echarles una mano porque creo que es interesante. ¿Y tu trabajo en qué consiste, Pablo? Porque tú te pusiste en contacto, me imagino, a través de... Lo conociste en un encuentro nuestro, una conferencia, supongo que contactarías con Laura, ¿no? Efectivamente. Bueno, contacté a través de la web. A través de la web, que es sencillo, ¿no? Una forma muy anónima. Bueno, pero muy fácil, ¿no? Y luego recibí ya la llamada de Laura y la entrevista y demás. ¿Y tu trabajo ahora en qué consiste? ¿Cómo arrimas el hombro para...? ¿Y tu trabajo en qué consiste? Pues en echar manos. Echar manos de lo más diverso. Desde cargar cruces como la Cruz de Mosul, la Cruz de Caracos, llevarla, traerla a Madrid, llevarla a Barcelona, etcétera. A ayudar en las oraciones eucarísticas que organizamos dos cada mes en Zaragoza, en distintas parroquias. A hacer presencia en expofotos que hemos hecho en algunas parroquias de la zona de Zaragoza. Bueno, y diariamente en contacto con el equipo. Todo. El equipo de Zaragoza, bueno, pues somos unas 15 personas aproximadamente, que mantenemos muchísimo contacto a diario. El WhatsApp va a quedar de, va a quedar de. Qué gran vida, ¿no? Tienen los voluntarios entre ellos, ¿no? El equipo de Zaragoza, la verdad, es su ejemplar. Es un equipo que vive su fe unidos, cada uno en sus movimientos o en sus parroquias, pero que viven unidos. Y cada uno tiene una función. Hay algunos que están más presentes, otros son portavoces, tienen donde la palabra. Hay alguno que es difusor digital, está Eliseo, a quien le mando saludos desde aquí. Que, bueno, pues que está como en la trastienda. Y tiene su propio canal digital para evangelizar. Para evangelizar. Y luego su asistente eclesiástico. Madre mía, o sea que es una unidad entre todos para llevar adelante esta obra de ayuda a la iglesia necesitada. Por cierto, ayuda a la iglesia necesitada saben que se sostienen exclusivamente de las donaciones particulares de las personas, como decimos siempre, casi de limosnas que dan para sostener a esta iglesia que sufre. Y a veces, en muchas ocasiones, no dan dinero, dan su tiempo, ¿no? Que es la preciosidad de esta obra de ayuda a la iglesia necesitada. Se construye gracias a la colaboración, al empuje de todos para echar una mano a los cristianos que sufren económicamente y también donando tiempo. Claro, donar tiempo, que es lo que hacen justo los voluntarios. Laura, en todo este tiempo que lleva ayuda a la iglesia necesitada extendiéndose por las diócesis, ¿qué es lo que más te sorprende de esta gratuidad de nuestros voluntarios que llaman a la puerta y dicen, quiero, como Pablo, dedicar su tiempo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Me sorprende cómo son. O sea, es que me sorprende cómo son, cómo actúan cada día, ¿eh? Porque aunque los haya conocido hace más años, a Pablo llevamos un año, que tal vez me sigue sorprendiendo. Pero es que es su actitud. O sea, son personas normales. Que tienen sus trabajos y en polibes cuando le dedican. Cuidan de sus hijos o de sus padres o de lo que sea. O están en algunos consagrados y cuidando su vida religiosa, lo que sea. Pero es que en este mundo donde impera este ateísmo moral que niega la presencia de Dios, pues es que ellos son un verdadero dique espiritual contra el ateísmo. Y sí, y es que se ponen... ¿Tú sabes lo que es de repente dedicar tu tiempo a dar voz, a dar presencia, a rezar por estos cristianos perseguidos, por esta situación de persecución, de discriminación o iglesia necesitada? ¡Qué barbaridad! Pero con una actitud muy humilde, pero a la vez con muchísima alegría. Y pues claro, es que no me deja de sorprender. Es que es impresionante. Sobre todo con muchísima alegría. ¿Cuántos voluntarios hay dentro de España, Laura, el número? Pues aproximadamente 190. Bueno, pues como Pablo, hay 190 aproximadamente, según Laura, de voluntarios, de personas que ofrecen su tiempo, su talento, lo que son capaces de hacer, desde mover cajas hasta hacer grandes charlas, grandes conferencias al servicio de la iglesia que menos conocemos, la iglesia que sufre en todo el mundo. Ahora, Gleis Carbonell nos va a contar un poco el mapa del voluntariado en este programa homenaje a nuestros voluntarios. Gleis. Exactamente, Raquel. La sede de esta Fundación Pontificia en España es pionera en tener voluntariado. Un voluntariado que, como decíais, tiene cerca de 190 personas repartidas por toda España. ¿Y cómo colaboran? Pues en atención al benefactor, en administración, marketing, comunicación, en relaciones institucionales, entre otras labores. Hoy tenemos la dicha de contar con dos de esas personas que han hecho un camino en ayuda a la iglesia necesitada. Primero fueron benefactores, luego voluntarios, y ahora son los responsables de la delegación de Santander, Gloria Saiz de Omeñaca y Javier Gutiérrez. Bienvenidos los dos al programa. Hola, buenas noches. Javier, vosotros lleváis un camino con ayuda a la iglesia necesitada, pero ¿cuál ha sido el momento más emotivo que habéis vivido en estos años? Quizá el primero de todos, que es el que más cariño tenemos, fue cuando pudimos ir a Pamplona a ayudar a los compañeros que se trasladaban de Madrid para dar un premio a la libertad religiosa. Y conocimos ahí al padre Douglas, un mártir por su fe, una persona que estuvo nueve días arrestado, encadenado, le rompieron dientes, costillas y todo eso. Y quizá ese fue el momento más fuerte donde conocimos nosotros por primera vez a un mártir y el que tenemos más clavado en el corazón. Ese momento de encontrar el testimonio de alguien que sufre en carne propia la persecución y que aún así pues perdona a los que lo han secuestrado. Y de todo el trabajo que realizáis, de todas las actividades que llevan a cabo en Santander, ¿cuál es o qué es lo más trascendental que hacéis con ayuda a la iglesia necesitada? Pues hace años un párroco donde habíamos tenido la espozoto nos dijo, me habéis abierto un campo desconocido para mí, me habéis abierto los ojos a algo que yo desconocía. Entonces lo que nosotros pretendemos es a los cristianos de aquí enseñarles cómo viven los cristianos pobres y perseguidos. Gracias Gloria, gracias por vuestros testimonios. Raquel, tú también querías preguntarles algo, ¿verdad? Por supuesto. Muy buenos saludos enormes a... bueno, me quedo sin palabras, la verdad. Cuando veo a Javier y a Gloria, que son unos pioneros en ayuda a la iglesia necesitada de dedicar su tiempo a los demás. Efectivamente, Javier, Gloria, lo habéis dicho, nuestra realidad de la persecución de los cristianos es desconocida en España. Vosotros sabéis que estáis siendo parte de una iglesia universal, dando voz a estos cristianos perseguidos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Incluso además en nuestra ayuda, en nuestra vida de fe, nos ha ayudado un montonazo, ayuda a la iglesia necesitada. Porque muchas veces el peligro del cristiano de Occidente es sentirse el ombligo del mundo, ¿no? No, cristianos hay en todo el mundo gracias a Dios y la obligación de una gran familia es ayudarse los unos a los otros. Yo siempre digo que los cristianos perseguidos, el testimonio de fe real de personas que hoy, en estos momentos, aquí y ahora, en todo el mundo, están dando su vida por Jesús, son un espejo de nuestra fe, nos ponen delante de nuestra fe, nos hacen interrogarnos por nuestra fe, nos interpela. Creo que eso es la gran pasión, el enganche de todos los que tenemos contacto con todos ellos y nos hace involucrarnos en esta aventura de darles a conocer, ¿no? Sí, 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 así es. Nosotros en Occidente, yo siempre he dicho que tenemos fe gracias a estos hermanos que están sufriendo en sus carnes, en su sociedad, todos estos hermanos que están sufriendo, gracias a ellos nosotros tenemos fe, porque nos vemos, nos vemos en ellos cómo tendría que ser nuestro camino de verdad y qué pocas cosas somos. Pues muchísimas gracias, Gloria, Javier, gracias por vuestro testimonio de voluntariado y gracias también a todos los que en España y en el mundo colaboran con ayuda a la Iglesia Necesitada, sin los cuales su triple misión de difundir, de ayudar a los cristianos perseguidos sería imposible. Muchísimas gracias. Así bien, gracias. Muchísimas gracias, Lais Carbonell, gracias a Javier y a Gloria por el trabajo que hacéis en la diócesis de Santaner. Laura, de verdad, los hay de todas las edades, ¿no? Y de cualquier profesión, además. Totalmente, los tenemos en el rango de los 90, como yo siempre digo, jóvenes de 90, porque tienen espíritu jovial. Hay voluntarios de 90 años. Hay voluntarios de 90 y 90 y tanto. A partir de don Julio, que conocemos, por ejemplo, de Laida, es una voluntaria que tiene 90 años y que hasta marzo, hasta que sufrimos el confinamiento domiciliario, pues se venía puntualmente a la oficina central, a los servicios centrales, al departamento de atención al benefactor, a hacer sus llamadas, a felicitar a benefactores. Y es que, por eso digo que son jóvenes de 90 años, pues tiene un espíritu, ella que ha sido educadora infantil, ha sido misionera en Bolivia, ha sido ministro de la comunión cuando trabajaba en una residencia de día para ancianos. Ella ahora es residente, ahora ella vive en la residencia de las hermanitas de los pobres aquí en Madrid y está sin poder salir de allí, porque claro, en la residencia se han tomado estas medidas y entonces solo puede recibir una visita de un familiar una vez a la semana. Yo he tenido el privilegio de poderla ir a ver una semana y es que cuando le preguntas a Adelaida y le dices, Adelaida, ¿qué tal estás? Y dice, uy, estupendamente. Es que es un entusiasmo que en esa entrega, porque allí también está haciendo ella su cierto voluntariado, pela patatas ahora mismo, nos contaba que había pelado, ese día le pregunté 20 kilos de patatas con otra residente, con una hermanita. Y tan feliz. Pero tan feliz. Es que yo creo que la, vamos, estoy segura que ser cristiano entregado a la causa rejuvenece. Rejuvenece, hombre, nos ha fastidiado. Jóvenes de 90 años voluntarios de ayuda a la enseñanza y también los hay jóvenes de edad, no de alma. Sí, también hay jóvenes de 20 años que además están comprometidos, porque parece a veces que la juventud está como reñida con ese compromiso de las personas de edad superior. Pero tenemos jóvenes estupendos de 20 y tantos años. Por ejemplo, tenemos en Málaga a Alejandro Parra, a quien nombro. A lo mejor ellos no quieren que los mencione, pero yo me veo obligada a decirlo. Y bueno, pues que con su graduado, su trabajo, su voluntariado en varios sitios, en Cáritas, en casas de acogida, sus estudios, estudiando teología. Y aún así saca tiempo para dedicarse a la ayuda de la iglesia necesitada. Pablo, ¿qué te dicen cuando empezaste a ser voluntario en ayuda de la iglesia necesitada a tus conocidos? ¿Qué opinan de que estés dedicando tiempo a esta historia, a esta aventura? Bueno, mis conocidos lo primero que me dijeron, ¿y eso qué es? Claro. Es la gran desconocida de ayuda de la iglesia necesitada. Igual que es muy desconocida la situación de los cristianos perseguidos. Esa iglesia mártir no sale en los medios de comunicación, salvo en 13, menos mal. Y cuando ya saben un poco de qué va, dicen, ah, pues está bien, pues es interesante. Y cuando les envías, por ejemplo, el boletín este de la luz, de las luces de vida, me parece que se titula el del viento. Ah, pues qué bien, lo difundiré, es muy útil y demás. ¿Te ha pasado a ti, como hemos oído a Javier y a Gloria, que te ha interpelado el testimonio contemporáneo de estas personas que son capaces de vivir en la marginación, en la pobreza, en la persecución, en muchos casos, hasta el martirio por la C, ¿no? Por Jesús. Sí. ¿Cómo te ha marcado? Me ha marcado bastante, porque claro, son realidades que, aun sabiendo que han existido siempre, cuando les pones rostro, cuando les pones voz, cuando son experiencias concretas, ¿eh? Recuerdo, pues, hace unos meses que nos llegó el libro del padre Murat, que es impresionante. Yac Murat, de Siria. Es impresionante. Otro mártir. El libro y el testimonio. Otro mártir del yihadismo. Pues, pues, realmente sientes que no solamente estás haciendo un voluntariado por una causa noble, justa, etcétera, etcétera, sino lo que te está llenando, el conocer esas situaciones, la proximidad que sientes con ellos a pesar de la lejanía, ¿eh? Esta es la gran historia de Ayuda de la Iglesia Neitada, que lo descubren de manera muy sencilla los voluntarios. Lo que uno aprende, lo que le remueve como un calcetín el alma, ¿no? El testimonio de estos cristianos hoy en día, en el que te dicen, bueno, para ellos Jesús es tan real y como es nuestra fe, ¿no? A veces de burguesa, de supuesta, llena de formas, de muy formal, como digo, llena de reglas, y en cambio para ellos es un enamoramiento que son capaces de dar la vida, ¿no? Laura, ahora mismo, con el tema de la pandemia, entiendo que el trabajo de Pablo, de Gloria, de Javier, de todos los que has citado de Ayuda de la Iglesia Necesitada en tantas diócesis de España, se ha tenido que modificar, no frenar, entiendo, pero sí que cambiar, ¿no? Por todas las medidas sanitarias del COVID, ¿no? Porque lo sabrán todos ustedes, que algunas veces han ido a su parroquia y han visto carteles de Ayuda de la Iglesia Necesitada, charlas, bueno, o por lo menos pretendemos llegar hasta los capilares de las parroquias para contarles estas historias tan preciosas. ¿Cómo se ha cambiado el voluntariado en este año tan difícil para España? Pues reinventándonos, como todo el mundo, adaptándonos a los medios digitales. Pablo es más afín a los medios digitales, hay otros que no lo somos, bueno, o que no lo son y que ahí vamos, pero con esa alegría, con ese entusiasmo de hacer cosas. Esta situación que hemos vivido, efectivamente, ha sido un año distinto. Ha cambiado, este dolor que nadie ha querido, nos lleva a un aprendizaje, o sea, nos ha servido para acercarnos más a la realidad de los cristianos perseguidos y me lo han comentado muchos voluntarios. El sufrimiento, pues nos ha hecho valorar mucho más lo que teníamos, porque nosotros no valorábamos tener las puertas de las iglesias abiertas de par en par hasta que nos las han cerrado. No éramos conscientes de esa realidad que la tienen día a día los cristianos perseguidos, y nosotros no. Y nos ha hecho ser mucho más sensibles con su causa. Y bueno, pues entonces, pues me comentaba Ana Aldea, una voluntaria de Málaga, pues ellos, como todos, o sea, se han quedado con los actos de la campaña que teníamos en aquella época en vigor, que era la campaña de Venezuela, pues pudimos... Antes de la pandemia, justo, ¿no? Justo en marzo, en esos días, pues presentándola en Tenerife, presentándola en determinadas ciudades, pero se quedó parada, no llegamos a muchos sitios, tuvimos que pararlo todo. Por ejemplo, en Zaragoza, fue de las últimas ciudades donde estuvimos teniendo la noche de los testigos justo el 13 de marzo, con el arzobispo, el arzobispo... Don Vicente. Don Vicente, que ahora ya acaba de cambiar. Y bueno, fue el último acto que yo recuerdo, y el padre Nahín, sacerdote, era aquí, estuvo allí, y tuvimos que pararlo. Entonces, por ejemplo, Ana Aldea de Málaga me comentaba que, pues ella que tenía previstas muchísimas actividades, como tantos otros voluntarios, tuvo que hacer, pues convertir, bueno, trabajar la iglesia doméstica, y sacar, pues, otro tipo de espiritualidad, y de llevar actividades de oración, y enseguida, en cuanto se ha podido, en agosto han pegado el pistoletazo de salida, empezando en Málaga, haciendo recorrido, pues, con el cáliz, con objetos profanados... Sí, lo estamos contando aquí semanalmente, todos los espectadores de 13 saben dónde está el cáliz, saben dónde está el icono... No, pues Málaga lo cogió ya en agosto, ¿eh? En agosto, los primeros empezaron. Los primeros, pero es que luego de ahí ha pasado, pues, ya lo sabes, a Córdoba, a Granada... Y ahora en Cádiz, que está. Ahora nos lo va a contar Josué. Pablo, rápidamente, un titular, ¿por qué recomendarías a la gente que se involucrara a echar una mano de manera gratuita, donando su tiempo, ayuda a la iglesia necesitada? Haremos un titular evangélico. Lo que has recibido gratis, dalo gratis. Dalo gratis. Pues, muchísimas gracias, Laura Guerrero, responsable del Departamento del Voluntariado de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, gracias. Nuestro maño, nuestro gran voluntario de Zaragoza, por estar aquí con nosotros, en 13, perseguidos pero no olvidados, y por contar el trabajo. Dar visibilidad también a esta iglesia que a veces no se conoce, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Soy los protagonistas en esta semana del Día Internacional de Voluntariado. Muchas gracias y felicitar a todos los voluntarios en esta semana del Día y un saludo a todos. Muchísimas gracias, efectivamente, a todos los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada y a todos los que en cualquier organización de la iglesia o no de la iglesia dedican su tiempo a los demás. Seguimos avanzando en el programa Perseguidos pero no olvidados, de 13 en salida, y como cada semana, pues nos vamos a Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque se nos está esperando ya Josué Villalón, que nos va a recordar los eventos que Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en España en esta semana, y las principales novedades de la vida, del día a día de esta fundación. Josué, de nuevo, bienvenido. Hola Raquel, esta semana tenemos que hablar de algo inesperado, pero que todos los años llega un poco antes de Navidad, y no, no es la lotería, tampoco es el Black Friday, sino el tiempo de Adviento, ese gran olvidado. Sin embargo, nosotros aquí, nuestros espectadores, lo vamos a tener muy en cuenta. Y para vivir este tiempo de Adviento, porque ya enseguida va a nacer Jesús y tenemos que prepararnos bien, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada nos propone esta iniciativa, Vidas Llenas de Luz, una oración y un testimonio para cada vela del Adviento, para cada domingo de Adviento. Nos lo contaba ahora mismo, Pablo, cómo le ha gustado esta propuesta de vivir el Adviento con estas vidas de luz. Bueno, la verdad es que es precioso lo que nos propone Ayuda a la Iglesia Necesitada para vivir estos días, ¿no? Pues sí, y es que nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo nos dan lecciones de vida. Por ejemplo, el padre Ángel Colmenares, de Venezuela, del que ya hemos hablado en nuestro programa otras veces, un sacerote joven que vive en Catia la Mar, en la periferia de Caracas, y él dice que quiere permanecer allí junto a los más necesitados para transmitirles la alegría del Evangelio. Los sacerotes en Venezuela, como tantas personas allí también, se ven tentados a abandonar el país debido a la fuerte crisis social, económica, política que están atravesando, pero él dice que se ha hecho sacerdote para servir a los que más lo necesitan y quiere permanecer junto a su pueblo para darles esperanza. Ellos nos dan mucha esperanza, ¿verdad, Josué? Claro que sí. Y esta iniciativa nos ayuda a estar mucho más unidos con esta Iglesia que sufre por seguir a Jesús hoy en día, en este siglo XXI. Y nosotros a la vez, pues podemos ser su esperanza ayudándoles y rezando por ellos. También podemos estar unidos a ellos participando en las actividades presenciales que nos propone ayuda a la Iglesia necesitada. Y fíjate, Raquel, qué testimonio tan bonito está siendo la visita del Cáliz de Caracos a la diócesis de Cádiz Ceuta y también a la diócesis de Jerez. Está allí peregrinando en estos días y nos cuentan que las personas que se acercan a conocerlo de cerca quedan impresionadas por esos agujeros de bala hechos por yihadistas del Estado Islámico y también porque se dan cuenta de que hay cristianos perseguidos en el mundo, hay cristianos en Irak y que allí están sufriendo por la fe. Por eso, qué manera tan especial de conocer esta realidad y de conocer este objeto litúrgico al que están invitados todos nuestros espectadores a visitar en la diócesis de Cádiz Ceuta y en la diócesis de Jerez en los próximos días. Y ya me despido, os prometo que vuelvo la semana que viene con más historias de nuestra fundación que son un regalazo conocer y compartir aquí con todos vosotros. Adiós. Hasta luego, Josué Vialo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a contar las noticias que nos salen de los medios de comunicación, como estamos contando de estas iglesias pobres y perseguidas en todo el mundo y lo que ha sucedido en los últimos días. Y nos lo resume semanalmente Álvaro de Juana. Álvaro, bienvenido. Terrible lo que ha ocurrido en Nigeria. Una vez más tenemos que hablar de Boko Haram. Y atención, porque les aviso de que las imágenes que van a ver a continuación son muy duras. Naciones Unidas ha confirmado que al menos 110 civiles han muerto en la matanza perpetrada el pasado sábado por la organización yihadista, como decía Boko Haram, en un poblado del noroeste del país, en lo que la institución internacional ha descrito ya como el ataque directo más brutal llevado a cabo este año contra personas inocentes en el país africano. Muchas de las víctimas fueron acribilladas a tiros y otras degolladas o decapitadas. Además, algunas mujeres habrían sido secuestradas. El Papa ha recibido en privado al patriarca de los Maronitas, quien le entregó un informe detallado sobre la situación en el Líbano y la región, invitando nuevamente a Francisco a visitar el país. Durante el encuentro, el patriarca expuso los peligros y desafíos que enfrenta el Líbano ante los desarrollos regionales y la crisis política interna, especialmente la formación, por la formación del gobierno. No hay que olvidar que durante este año se han nombrado tres primeros ministros y solo uno de ellos ha logrado formar su propio gobierno, lo que ha chocado con el rechazo interno y externo de la población. Dice el patriarca que el Líbano se está muriendo debido a la parálisis gubernamental. Pues estaremos muy pendientes, claro que sí, de la situación del Líbano en este programa Próximo Objetivo del País, lo está pasando realmente mal. Objetivo de ayuda a la Iglesia necesitada y se lo iremos contando en las próximas semanas. No nos olvidamos del Líbano. Bueno, y ahora nos vamos hasta la zona conocida como el Cuerno de África, concretamente la frontera entre Eritrea y Etiopía, en donde en este programa de Perseguidos, pero no olvidando, les hemos contado en alguna situación cómo se encuentra la región de Tigray, en el norte de Eritrea, donde está gestando una auténtica guerra civil y que por el momento ha obligado a más de 90.000 personas a desplazarse y a convertirse en refugiados o desplazados internos. La Iglesia está desbordada. El sacerdote Eritrea, Musi Seray, nos va a contar cómo está la situación actualmente. En Eritrea hay cuatro grupos religiosos reconocidos oficialmente. La Iglesia Ortodoxa Eritrea, el Islam Sunni, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea. Aunque esto no significa que exista una abundante libertad religiosa. El sacerdote Eritreo, Musi Seray, explica que el gobierno quiere limitar la influencia de los grupos religiosos en la sociedad. Esto significa que se les permite profesar su fe, pero no pueden realizar obras de caridad en sus comunidades. El gobierno cerró nuestras escuelas, nuestras clínicas y hospitales. También impuso una serie de restricciones a la libertad de prensa, ya que el gobierno también cerró todas las agencias de medios de comunicación de la Iglesia Católica. El padre Seray recalca el papel de los obispos católicos del país en protesta a estas acciones. Han intentado la diplomacia y la mediación, esperando que el gobierno escuche y responda, porque lo que hace la Iglesia es por el bien de toda la población. En nuestras clínicas atendemos a 200.000 personas cada año, 200.000 no católicos. Nuestros servicios no son exclusivamente para los católicos. Las limitaciones y la violencia obligan a cientos de personas a abandonar sus hogares y escapar a países vecinos como Etiopía. Allí, según este sacerdote, hay unos 90.000 refugiados eritreos repartidos en cuatro centros de refugiados de la región de Tigray, asolada por el conflicto. La Iglesia Católica y organizaciones internacionales buscan una solución definitiva a largo plazo para ayudar a estas personas a regresar a sus hogares o a reintegrarse en la sociedad para tener educación, trabajo y atención médica. Mientras tanto, se atienden sus necesidades inmediatas como víctimas desplazadas de la guerra y la persecución. Y nos vamos ahora a nuestra sección semanal de arte donde nuestro amigo y experto Carlos Colón nos trae la explicación, como siempre, de la vida de un mártir a través del arte. En este caso, hablamos de Santa Bárbara, que tiene además una conexión muy especial con España. ¿No es así, Carlos? Bienvenido. Efectivamente, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo estáis todos, amigos? Santa Bárbara es una santa maravillosa. Fue una de las primeras mártires cristianas finales del siglo III, principios del siglo IV. Este cuadro que os traigo de Francisco Valleus, tan zaragoza, y muestra a la santa portando al Santísimo como defensora de la Trinidad. Pero Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, la convierte al cristianismo y su padre, al descubrir que es cristiana, la manda a martirizar. Ella es patrona de las escuelas de minas, por ser una santa, digamos, que lleva también ese fuego interno de Dios y en defensa de la Santísima Trinidad. De hecho, sus reliquias se encuentran en Burano. Sí, efectivamente, las reliquias se hallan en la isla de Burano. Fueron allí puestas tras las guerras napoleónicas para defender, digamos, estas reliquias de las tropas napoleónicas. Hay algunas reliquias también en Atenas, ya que ya nace en lo que es hoy en día Grecia, y algunas fueron traídas por una emperatriz bizantina, Constanza, a Valencia, y se hallan en San Juan del Hospital en Valencia. Concretamente, la columna donde fue flagelada y martirizada. Esta columna se halla en la iglesia de San Juan del Hospital en Valencia, cerca de la catedral de la ciudad. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, ha sido un placer y espero que os haya gustado mucho esta vida de Santa Bárbara. Hasta luego. Chao, hasta otro día. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a trasladarnos hasta Uganda, desde donde les traemos la imagen que hemos elegido cada semana, junto con nuestra compañera Grace Carbonell, que ya nos la explica inmediatamente. Grace, cuéntanos. Sí, Raquel, vamos a ver esta imagen. Hoy se trata de un niño, enseguida la vemos aquí. Es un niño que está en un campo de refugiados en Uganda, donde están más de 300.000 personas refugiadas, y ha sido un niño soldado en el conflicto de Sudán del Sur. En ese mismo campo de refugiados hay un catequista que se llama Santos, que a pesar de ser refugiado y ayudarles con alimentos, también evangeliza a niños como estos que han sufrido por ese conflicto que azota a su país. Enseguida se lo contamos. Hola, me llamo Santos. Soy un refugiado de Sudán del Sur. Vivo en uno de los campamentos en Uganda. Así como 300.000 personas aquí y 2 millones en la región, todos tuvimos que dejar nuestros hogares por causa de una larga y terrible guerra. Muchos de nosotros hemos vivido en tiempos de paz. Nos llaman la generación perdida. Personas sin ninguna posibilidad para el futuro. Muchos de nosotros hemos perdido familia, propiedades, y hemos visto nuestras vidas destrozadas. Pero gracias a tus regalos de fe, estamos intentando llevar a nuestros hermanos y hermanas esperanza y un sentido a sus vidas. Recibimos formación católica en el centro de Maús, apoyado por ayuda a la iglesia necesitada. Tenemos que estar bien preparados para evangelizar, para darle a nuestros compañeros refugiados una razón para vivir. Debido a la falta de sacerdotes y religiosas, nosotros damos catequesis y distribuimos la Eucaristía. Muchos chicos fueron soldados, siendo forzados en las milicias de ambos bandos. Fueron entrenados para matar. Ahora no es suficiente darles techo y comida. Tenemos que ayudarlos a reintegrarse a una vida normal. Y esto solo es posible si traemos a Jesús a sus vidas. Esto es posible gracias a tu ayuda y a la de muchos hombres y mujeres alrededor del mundo que desean cumplir la misión que Dios les ha encomendado en circunstancias muy difíciles. Porque con tu generosidad, tú llevas esa luz de Cristo al mundo. Con esta alegría, a pesar de las dificultades, nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos. ¡Suscríbete al canal!